Un ciudadano de Cataño movilizó al mediodía el primer grupo de motoras acuáticas que se une a las manifestaciones contra el gobernador Ricardo Rosselló. Salieron desde el otro lado de la bahía de San Juan, allá en el municipio de Cataño. Su destino, el paseo La Princesa, desde donde se ve la parte trasera de la fortaleza. Nosotros no tenemos ninguna razón para decir que la disciplina no va a estar ahí. Nosotros lo que estamos haciendo es proveyéndoles a ellos lo necesario y lo seguro para que ellos puedan participar y tener una protesta segura. Proveyéndoles un área fuera del paseo La Princesa, en el área cerca de la fortaleza, para que ellos puedan hacer lo que tienen que hacer y dejarles saber al resto del público que no está participando en la protesta de lo que está sucediendo, por si hay otras embarcaciones pasando por el área, pues tengan esa información. Hay público, esto no se trata solamente de la gente que va a protestar, también está el comercio que opera día a día en el muelle, en la bahía de San Juan. Y queremos estar seguros de que esos operadores saben de que esto está ocurriendo cuando ellos están transitando, porque si ellos transitan frecuentemente no están acostumbrados a ver un grupo de gente así. Y queremos proveerles esa información a las vías comerciales y al público de Puerto Rico. El activista ambientalista Tito Kayak también acompañó al grupo. Se anticipa que las próximas manifestaciones acuáticas ya anunciadas para el fin de semana sean más numerosas. Cualquier evento que se planifique en el agua, deberían comunicarse con la Guardia Costanera para nosotros ayudarlos y proveerles todos los recursos necesarios para que el evento sea uno seguro. El organizador de este evento se comunicó con nosotros esta mañana y estamos trabajando con él para estar seguros de que todos los protocolos se sigan. ¿Cuán cerca pueden llegar de la muralla? Al momento ellos pueden llegar hasta la muralla. Estamos organizando una zona que es aproximadamente como un octavo de milla de la muralla hacia afuera, un poquito menos del borde donde empieza el canal, donde están las boyas. Para no obstruir la entrada. Para no obstruir la entrada, correcto. Entonces, desde donde comienza la entrada del Paseo de la Princesa, que es la esquina donde está la fortaleza, hasta la primera garita. Suficiente espacio para que se puedan manifestar ahí por el día de hoy. Si en el domingo o hoy llegan más de lo que estamos anticipando, pues miraremos entre hacer la zona un poco más grande. Claro, o sea que ya el domingo ustedes anticipan la otra protesta. Correcto, sí. Ya nos llegó la información con el mismo organizador de que sí va a suceder y que el número de personas va a ser un poco más de lo que se predice para hoy. Y estamos ya en los planes, en el proceso de poner todo a funcionar. La Guardia Costera recordó que toda embarcación deberá cumplir con tener los salvavidas requeridos, luces de bengalas y el resto del equipo requerido por ley. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360. Gracias. Gracias.